¿Por qué me vine a enamorar de ti? Si prometí no enamorarme así Si tus caricias no son para mí No más mentiras, dímelo por Dios Compréndeme mi niña por favor Todo este amor que yo siento por ti Es algo inmenso solo para ti No me lastimes, no me hagas sufrir Soy tan humano lo mismo que tú Tú tienes alma, piénsalo mi amor Nunca he pensado burlarme de ti Grande es la pena que hoy me hace sentir Soy tan humano lo mismo que tú Tú tienes alma, piénsalo mi amor Nunca he pensado burlarme de ti Grande es la pena que hoy me hace sentir Cada día yo le pido a Dios Para que tú pienses un poco en mí No me abandones niña de mi amor Deja el orgullo y ten confianza en mí Nunca en la vida vuelvo yo a confiar En ese amor que un día me juró Y que me amabas con loca pasión Pues yo no entiendo cuál es la razón Soy tan humano lo mismo que tú Tú tienes alma, piénsalo mi amor Nunca he pensado burlarme de ti Grande es la pena que hoy me hace sentir Soy tan humano lo mismo que tú Tú tienes alma, piénsalo mi amor Nunca he pensado burlarme de ti Grande es la pena que hoy me hace sentir Música Música